El día de hoy probaremos Metro Last Light Redux en Xbox Series S, un juego que fue lanzado principalmente para la consola de Xbox 360 y que fue mejorado para Xbox One, por lo que a día de hoy no tendremos ninguna versión optimizada para esta consola. Únicamente es un juego retrocompatible de Xbox One que estaría corriendo a una resolución de aproximadamente 900p y 60 fps. Es un juego que ronda los 9 GB así que contaremos con un peso súper ligero. Como siempre los dejo con el video para que puedan ver cómo luce este juego en Xbox Series S. Hace justo un año subí a lo más alto de la antena de Xbox Series S. de televisión y vi como caía una lluvia de mis hijos sobre los partidos. Estoy en posición. Te veo. Algo sigue hirviendo donde estaba la colmena. Esto es un auténtico arián. Buen trabajo hicisteis aquí. Es raro. ¿Qué podría arder después de tanto tiempo? Veo algo de movimiento. Prepárate. A la derecha. Yo me encargo. No son los puntos. No son los puntos. Tente a unido. No ocurre nada. Bueno, prepárate. Surrey. A la derecha. Recuerda. Otros tres. A por ellos. Mira. Hay más en los fungos. Uno más. Recarga. Uno menos. Parece que lo hemos dejado bastante limpio. ¿Cómo estás? Eh, ¿estás bien? Eh, Artyom, me estás portando muy bien. Puede que al final seas más que un conedito. Hay algo en el borde del planeta. Un árbol me bloquea la vida. Un árbol me bloquea. ¡Eh! Espere. Debería estar aquí, vigilándote. Lo veo. Vas a un pequeño cubo. Salta sobre él, Artyom. No hay otro camino. Derecha, está encima de ti, cuidado, ha caído. Derecha, está encima de ti, cuidado. Derecha, está encima de ti, cuidado. Derecha, está encima de ti, cuidado. A ver, está claro que nos encontraremos más guardias, pero como aquí no podrán usar el gas, nosotros sí que podrán usarlo todo. Ah, ojalá tuviera una granada. Da igual, nos abriremos para el suelo. Derecha, está encima de ti, cuidado. Derecha, está encima de ti. ¡Suscríbete! 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 Nuestros exploradores han encontrado un auténtico tesoro El legendario Bunker D6 Enormes almacenes llenos de suministros Hay medicines y comida suficiente para sustentar el imperio durante 100 años Y armas suficientes para borrar a todos los monstruos y los genéticamente impuros de la faz de la tierra Pero el D6 ha sido ocupado por el comandante ¿Qué quieres? Una fuga, dos prisioneros han mandado a las guardias y se han escapado ¿Qué demonios haces aquí entonces? ¡Captúralos! ¡Vamos! 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 ¡Suelta! ¡Tú danos fuera, cabrón! ¡Gacea por aquí! ¡Gacea por aquí! ¡Ahí no! ¡Mierda! ¿Estás bien? ¡Aguanta, tío! ¡No aguanta! ¡No aguanta! ¡Cómete esto! ¡Chuta! ¡Al suelo! ¡Al suelo, perro! ¡Berrito! ¡No te pares! ¡Aguanta, tío! ¡Aguanta! ¡Solo un poco más! ¡Hacenlos ahora! ¡Agarradlos! ¡Cabrón, espía! ¡Están cerrando la puerta! ¡Los veo! ¡Ahí están! ¡Detenerlos! ¡Vamos! ¡Municious! ¡Yout'm가는 a la puerta! ¡Que qu ideology! ¡ پim aquí! ¡Solvo, busco, 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 busco! ¡Vamos! ¡Aguanta, sehu, busco! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.